Hola queridísimos amigos, esta predicción no es mía sino de Jess Anthony. No puedo asegurar que acierte, pero es muy interesante el análisis que hace de la situación. Artículo de opinión. Las hojas caerán en otoño. Se siente muy cerca. La suerte está echada. Habrá un cambio de guardia. La inflación no será tan grave. Muchos sistemas fallarán a la vez. Predicción de Esu por Jess Anthony. Habrá más de una cadena de dominó. La pizarra está a punto de ser borrada. Las duras lecciones no hacen mucho efecto. La guerra provocaría una intervención divina. La redada en mar a lago, noticia de la semana. Ya no pueden ver el futuro y por eso cometen errores. Nuevo tipo de banco para devolver el poder a la gente. Comenzamos. El otoño siempre ha sido mi estación favorita. El momento en el que todo estalla con su belleza pasada. Como si la naturaleza hubiera estado ahorrando todo el año para el gran final. Los árboles dejan ir lo viejo para dar paso a lo nuevo. Aunque caigan las hojas, el árbol sigue en pie. Y aunque las cosas no vayan bien, debe seguir luchando. Solo pierden sus pétalos los árboles de hoja caduca, no los árboles de hoja perenne llenos de vitalidad. Dice Esu a través de Jess Anthony. Entre comillas. Vamos a intervenir antes de este otoño e invierno. Hemos descubierto que las elecciones no tienen mucho efecto. Probablemente sea mejor seguir adelante. Vaticina que la inflación no será tan grave, pero que la economía se hundirá tan pronto como los países BRICS establezcan su sistema. Hasta entonces las cosas colapsarán como en el efecto dominó. Excepto que habrá más de una cadena de dominó. Muchos sistemas fallarán a la vez. Los alimentos serán problemáticos. Los servicios de entrega se reducirán. Los suministros desaparecerán. Las necesidades energéticas serán inciertas. El clima no cooperará. Pasará julio y agosto. Pero para entonces las cosas estarán al borde del fracaso. Su gobierno colapsará. Esto será como resultado de una combinación de incidentes. Será una maniobra repentina. Los medios de comunicación no prepararán a la población para esto. Nada será respaldado por investigaciones o informes precisos. Respuesta. ¿Qué pasa con el otoño y el invierno? Queremos que el coloso vuelva a su lugar antes de que comience la estasis, que significa estancamiento o inmovilización. Esto apaciguará algunos de los peores resultados de la agitación. Será más fácil si él está aquí cuando se devalúe el dólar. Probablemente continuarán los combates más intensos. Pero se limitará a una área relativamente protegida. El coloso entrará justo cuando la economía esté cambiando al sistema BRICS. Las cosas parecerán sombrías. Pero en ese momento comenzará la reversión comenzará la estasis y la tierra se detendrá para permitir que regrese Cristo Miguel. Los trabajadores retornados serán transformados y capacitados. Todo se va a venir abajo rápidamente. Se está alcanzando el crescendo y se van a tomar acciones que asegurarán que no volvamos a lo que existía antes. La pizarra está a punto de ser borrada en otras palabras. Mucho de lo que está por suceder será simultáneo en la aplicación de las acciones relativas. El momento está a punto de desplegarse de manera que dejará a muchos sin aliento en cuanto al alcance y la escalada de las actividades para marcar el comienzo del cambio de guardia, por así decirlo. Guerra. Va a haber una gran actividad de bombardeo en el teatro de operaciones dentro de las fronteras europeas. Esto desencadenará respuestas apropiadas de los principales actores en la escena mundial. En cierto modo está escrito, excepto que serían aniquilados aquellos que piensen que redundará en su beneficio frente a la continuación del dominio del mundo. Tiene que ser así la caída de los viejos sistemas decrépitos del mundo. Se lanzaría un gran ataque en suelo ruso, pero se disfrazaría como si viniera de Ucrania. Es por esta razón que el G7 se reunió directamente. Saben que algo está pasando y no les han dicho los planes completos, ya que están bajo estricto secreto por parte de quienes están formulando la acción. El grupo G7 solo es consciente hasta cierto punto de que sucederá algo que requerirá la puesta en marcha de ciertos mecanismos de apoyo para que puedan sobrellevar las ramificaciones del ataque. Sin embargo, como con todos los demás, los rusos ya son conscientes de lo que se avecina y ya han puesto en marcha sus planes, algunos de los cuales se han hecho públicos. Su respuesta consistirá en armamento que aún no se ha revelado. Tal incidente ocurriría durante el periodo previo a este evento, pero impactaría a la población mundial en general con problemas monetarios. Sistema financiero Una de las principales razones por las que quienes actualmente están en el poder suben la apuesta de la guerra es la imposición del nuevo sistema financiero bajo los auspicios de las naciones BRICS. Todo lo que formaba parte de la continua degradación de las relaciones políticas de las llamadas potencias nucleares en los últimos 10 años giraba en torno al aprovisionamiento de este nuevo sistema financiero. Por tanto, la posición actual de las principales influencias mundiales dentro de la esfera de la política internacional permanecerá inflexible, mientras la suerte está echada ahora. El viejo sistema mundial está a punto de ser disuelto y aquellos que actualmente en el poder son muy conscientes de esto y de ahí el aumento de la apuesta inicial de la guerra. El periodo transitorio no podría atender el método de las transacciones financieras que soporta el actual sistema monetario. Por lo tanto, se recomienda que encuentren acceso a alguna medida de alivio en forma de alimentos, aguas, medicinas y gas para sacarte del apuro según sea necesario. El dinero difícilmente será una mercancía de uso durante este periodo. La magnitud de los incidentes mencionados anteriormente y las represalias significativas que surgirían como resultado serían la oportunidad para que surja la ayuda procedente de fuentes cósmicas. Es decir, intervención divina directa. Hasta aquí el mensaje de ESU a través de Jess Anthony. La noticia de la semana. La noticia más comentada de la semana es que Donald Trump dijo el lunes que su propiedad de Mar-a-Lago en Palm Beach, California, perdón, Florida, fue allanada por agentes del FBI. Un juez magistrado federal de Florida firmó la orden de allanamiento que autorizaba la redada del FBI en el complejo turístico. Otro juez ordena al departamento de justicia que desclasifique la orden del FBI contra Trump. El FBI se negó a entregar la orden de registro para la redada en Mar-a-Lago y echó a un abogado de la propiedad. El FBI lanzó una redada sorpresa en la casa de Mar-a-Lago alegando que no había entregado documentos clasificados que pertenecen a los archivos nacionales. Más de 50 agentes armados saquearon la propiedad, detuvieron a los invitados e incluso rompieron la caja fuerte personal de Trump. Fuentes en Mar-a-Lago creen que los agentes estaban allí en busca de algo completamente diferente. Es decir, acusaciones selladas contra saboteadores. Pero dichos documentos no estaban allí sino en manos de los sombreros blancos. Al final de la redada, el FBI se había llevado 15 cajas de papeles que la agencia tomó indiscriminadamente sin ni siquiera examinar los papeles. La redada tuvo lugar mientras Trump estaba en Nueva York y se enteró de la redada por uno de los seis Navy SEALs asignados para proteger su centro de mando en Florida. Pero no quiso repeler a los intrusos para evitar un baño de sangre. El lunes por la noche, Trump emitió un comunicado en Truth Social diciendo que estos son tiempos oscuros para la nación y que la incursión fue otra táctica destinada a disuadirlo de postularse en 2024. Juan O. Sabin dice que la redada fue un paso antes de arrestar a Trump. El jinete de la tormenta de Storm Rider dice lo mismo. ¿Cómo sabemos qué estaba en la caja antes de que saliera de la residencia si a los abogados no se les permitió ver todo? Rand Paul sospecha que están tratando de atraparlo con material plantado. Pero la caja fuerte que forzaron contenía una hamburguesa. Los sombreros blancos pusieron una trampa y mordieron el anzuelo. Economía Occidente está en desaceleración económica equivalente a recesión o depresión. Siri Group advierte de una venta masiva del mercado de valores, según Gregory Manarino. La caída del precio de la gasolina genera un aumento en el gasto real, o sea, una disminución. Pero los consumidores de bajos ingresos siguen estresados. Aquí me he equivocado en esta redacción. Es hora de actuar. Es hora de terminar la película. Es hora de dejar de comer palomitas. Informe X22 Se ha abierto la puerta. La enormidad de lo que se avecina conmocionará al mundo. Ahora todos pierden. La inflación va a desbordar el sistema y la crisis energética va a levantar al pueblo. Cuando la banca central nos sacó del patrón noro en todo el mundo hubo apagones y crisis energéticas. Ahora nos estamos alejando de su sistema y estamos viendo lo mismo. El sistema de banca central comenzó con apagones y crisis energética y ahora está terminando de la misma manera según el informe X22. La inflación va a desbordar el sistema. La crisis energética va a levantar al pueblo. A diferencia del gran reinicio de Davos que fue diseñado para endeudar más al pueblo a través de dinero digital sin respaldo, el reinicio financiero mundial se basa en monedas respaldadas por oro, plata, platino y activos reales y materiales y no por ficciones económicas. Nuevo tipo de banco para devolver el poder a la gente por Mid-Mess Fair. Cuando depositas dinero en cualquier banco, ese dinero pertenece al banco y ya no te pertenece a ti y el banco puede usar ese dinero para cualquier propósito. Si todos los clientes retiran su dinero depositado de los bancos, dudo que la mayoría de los bancos colapsen en unas pocas semanas si no días. En la actualidad existe un solo tipo de banco oficial en todo el sistema de la industria bancaria, que es el banco comercial. Hay muchos problemas con los bancos comerciales, como la privacidad, la información personal, la seguridad, demasiadas funciones que no gustan a las personas, el poder de la ilusión. Por lo tanto, la necesidad de un nuevo tipo de banco en todo el sistema de la industria bancaria actual es muy importante. El nuevo tipo de banco debería tener características diferentes a todos los bancos comerciales actuales en el mercado, por lo que solo debería enfocarse en la cuenta bancaria personal. El nombre del nuevo tipo de banco podría ser banco no comercial o banco individual de seres libres. Américas. El gobierno argentino busca acordar precios y salarios durante 60 días. La industria argentina logra mantenerse a flote en un difícil primer semestre. Fracasa el intento de someter a juicio a la fiscal general de Paraguay. La inflación general de México sube al 8,15% en julio, mayor nivel desde 2001. Petro invita a los indígenas colombianos no solo a resistir, sino a gobernar. Estados Unidos tiene diferencias entendibles con Petro, que seguirán discutiendo. Guatemala denuncia a otro periodista, a un editor y a un politólogo de lavado de dinero. Costa Rica y Ecuador comienzan las negociaciones para un tratado de libre comercio. El Registro Nacional Agropecuario de Ecuador comienza en las Islas Galápagos. La transición energética de los países desarrollados deforesta el Amazonas ecuatoriano. Indígenas de Ecuador lanzan cuentas atrás para proteger el 80% de la Amazonía para 2025. Un juez de Ecuador vuelve a otorgar la libertad a Glass, exvicepresidente de Correa. Castillo denuncia una confabulación tras la redada en el Palacio Presidencial de Perú. El Congreso salvadoreño disuelve el ente de censos y pasa sus funciones al Banco Central. China dona a Nicaragua 26 productos médicos para fortalecer el sistema de salud. El gobierno de Panamá autoriza rebaja del 30% en el precio de 170 medicamentos. Más de 71.000 emigrantes, el 63% venezolanos, han cruzado Panamá este año. Los casi 5.000 venezolanos asesinados en Latinoamérica tras ola migratoria. No los casi, sino casi. Brasil registra récord de ingresos por las exportaciones de café hasta julio. Parece ser que el problema que decía otra noticia era la soja, no el café. La inflación en Brasil se desacelera en julio con un alza del 10%. O sea, será con una bajada, no con un alza si se desacelera. Es que estos son noticias de agencias, son titulares de noticias de agencias. Pero a veces cometen errores, lógicamente. El gobierno estadounidense autoriza la posible venta de misiles Javelin a Brasil. El incendio de Matanzas está bajo control en Cuba. La OEA señala 20 años de fracaso internacional en Haití y aboga por dar ayuda. Haití es el país más hundido de toda América. USA La inflación de Estados Unidos da un respiro a la economía al bajar al 8,5%. Juez de Arkansas encontrado muerto en un lago. Extraño. La contrademanda de Elon Musk hace nuevas acusaciones contra Twitter. El IRS retira una publicación de trabajo que detalla cómo los nuevos agentes de contabilidad pueden usar fuerza letal después de una reacción violenta. El IRS abrirá una escuela de francotiradores donde los agentes del tesoro serán entrenados para usar el M24 Sniper, sistema de armas SWS, una versión militar y policial de los populares fusiles de la serie Remington modelo 700. La ley de reducción de la inflación demócrata incluye la contratación de 87.000 nuevos agentes del IRS. Técnicamente hicieron trampa porque ambos equipos usaron Looking Glass y tienen visores remotos. Se permitió el robo, ya saben de qué, para que pudieran rodar esta película y demoler la Matrix. Nos maravillaremos una vez que termine esta guerra y esta película que vivimos para contar la historia. Sin embargo, Jim Decote informó que las frecuencias de la luz han aumentado en la Tierra y los demonios ya no pueden ver el futuro y por eso cometen errores. Europa. La sequía y las olas de calor se mantendrán durante todo agosto. Alerta e informe. Alemania y Estados Unidos moderan su inflación mientras Dinamarca y Noruega marcan récords. La Unión Europea se impone a reducir el consumo de gas natural un 15%. Los Países Bajos cerrarán 11.200 granjas para cumplir con los objetivos climáticos. Otras 17.600 deben reducirse o venderse al gobierno. Planes del Reino Unido para posibles apagones organizados en invierno. El escándalo de las escuchas a la oposición desencadena una ola de reacciones en Grecia. El sector turístico de España necesita cubrir casi un millón de empleos hasta 2030. Repsol y Ferrovial permiten que el IBEX 35 suba a contracorriente de Europa. Ucrania. Al menos 13 heridos y un muerto tras explosión en una base aérea rusa en Crimea. Ucrania reivindica el ataque a una base militar rusa en Crimea y Rusia dice que es un accidente. Una enorme explosión sacude una base de la Fuerza Aérea de Crimea a 120 millas del frente. No fue el resultado de un ataque aéreo o un bombardeo. Alerta de minas a la deriva en el Mar Negro. Asia. China finaliza sus maniobras militares en Taiwán. Taiwán comienza un simulacro de defensa con fuego real tras las maniobras chinas. Manifestaciones en Sri Lanka protestan contra la represión del gobierno. Dimite el gobierno de Japón. Fuentes de prensa informaron este miércoles que ha dimitido todo el gobierno de Japón. Se espera que se conozca próximamente la nueva composición del gobierno japonés bajo el liderazgo del primer ministro Fumio Kishida. Un periódico alemán informa de un aumento masivo repentino de ataques al corazón en Japón. Extraño. El embajador saudita cae muerto en medio de un discurso en el Cairo. Israel mata a un alto miliciano palestino en Nablus y la ONU avisa de la frágil tregua en Gaza. Turquía explorará gas en el Mediterráneo sin entrar en las aguas disputadas. Esto es todo y muchísimas gracias queridísimos amigos.